El equipo generaleño encaró el duelo de reposición contra el Santos de Guapiles con la obligación de ganar para poder meterse entre los primeros ocho equipos del torneo y avanzar a los cuartos de final. Sin embargo, se encontraron un equipo guapileño muy bien parado atrás que supo aprovechar las falencias en defensa de los generaleños para sacarlos del torneo con un contundente 4 a 1. Sí, teníamos claro la situación en la que estábamos hoy, pero tratamos de hacerle entender a los muchachos que hoy lo único que nos alcanzaba era el triunfo. Sabíamos que la cancha era complicada, un clima bastante pesado, planteamos un esquema bastante táctico en el cual sabíamos que en la transición rápida en ataque podíamos sacarle bastante provecho. Ahora, cuartos de final, el Santos de Guapiles que siempre en alto rendimiento es un equipo competitivo, ¿verdad? Sí, bueno, nos ha costado un poco este torneo, ha sido una etapa de transición en la cual tenemos muchos chicos jóvenes, pero estamos trabajando de la mejor manera para poder alcanzar un objetivo. Yo creo que hoy alcanzamos el primer objetivo que era el clasificar, ahora pensar en lo que viene, ¿verdad? Sí, sí, gracias a Dios se nos dio el resultado con el trabajo de la semana, todos estábamos mentalizados en hacer las cosas bien. Un equipo no muy difícil, muy limitado, pero gracias a Dios se nos dio el gane. En el municipal de Pérez Celedón reconocen que les faltó mucho manejo del duelo para poder sacar el resultado, y que más allá de lamentarse, solo les queda trabajar en pretemporada para lo que viene. Bueno, Dino, un partido que era todo para nosotros, sinceramente el que ganaba clasificaba, no se nos dio simples errores que cometimos, y Dino, ahora a prepararnos para el próximo torneo y tratar de hacer un mejor papel. Sinceramente al principio tuvimos una opción para anotar, no la supimos aprovechar, el rival las que tuvo las aprovechó, ¿verdad? Luchamos hasta el final, pero el resultado no se nos dio, se nos negó el gol, y no, ahora lo que queda es pensar en el otro campeonato, ya este ya que va atrás, y de ahí no, pedirle a Dios que nos dé fuerzas para seguir adelante. Por su parte, en el cuerpo técnico generaleño, fueron puntuales en mencionar que el equipo pecó en definición, y eso fue clave para la derrota, por ejemplo, el penal errado en el segundo tiempo, que pudo haber cambiado la historia del partido. Ocupamos una derrota, si se ve el resultado, usted lo puede decir contundente, lo cual no fue tan contundente en el juego, fallamos unas cinco o seis oportunidades claras de gol, y esto es simple, si no las haces, pues te las van a hacer. Tomamos riesgos, jugamos solo con dos atrás, jugamos con cuatro delanteros, para tratar de conseguir el resultado, no se dio, pero no queda más ahora que descansar y hacer un nuevo equipo en el próximo torneo. Y a pesar de no estar entre los primeros ocho de doce equipos, en el conjunto no catalogan de fracaso lo hecho en este campeonato de alto rendimiento. Para mí el fracaso no existe, esa palabra para mí no existe, faltó trabajo, faltó mejor escogencia de jugadores, yo agarré a este equipo ya faltando dos días para el campeonato, faltando una semana para no inscribir más jugadores, no son excusas, lo agarré y por lo menos se luchó hasta el final del torneo para clasificar, el torneo pasado ya hicieron un punto, esta vez hicimos diez puntos, entonces algo se mejoró, no es lo que yo quería, no es lo que uno espera, el preseón tiene que haber clasificado, pero no se dio. Los generaleños cerraron con diez unidades su participación en el torneo.